¡Ahhh! 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 Esa música es tuya, tus versos, tu poesía. Yo de tanto pensar en ti llegué a creer que eran mis. Palabras de amor, acordes y melodías que robé de tu corazón y abrazó mi alegría. Porque soy un perfecto bandido que ha tomado tu amor por asalto. Porque vivo en tu nube subido. ¡Ahhh! Esta página es tuya y es tuya la fantasía. Derramada sobre un papel, aquí estás vida mía. Mi voz es tu voz, mis manos también son tuyas, yo escribo estas líneas, pero tú las inspiras. Porque soy un perfecto bandido que ha encontrado en tus brazos descanso. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Que ha posado tu risa en mi llanto, relegando al olvido la pena, el dolor y el espanto. ¡Ahhh! 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 Porque soy un perfecto bandido. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Que ha tomado tu amor por asalto! ¡Ahhh! 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 Porque vivo en tus besos cautivo. ¡Ahhh! Que ha tomado tu amor por asalto! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Porque vivo en tus besos cautivos. ¡Ahhh! ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir? Es lo único que te pido al menos hoy Y dale alegría, alegría a mi corazón Y que se enciendan las luces de este amor Y ya verás como se transforma en el aire del lugar Y ya verás que no necesitaremos nada más Y dale alegría, alegría a mi corazón Y ayer no tuve un buen día, por favor Dale alegría, alegría a mi corazón Y si me das alegría, soy mejor Y ya verás Y ya verás que no necesitaremos nada más Y ya verás que no necesitaremos nada más Y ya verás que no necesitaremos nada más Y dale alegría, alegría a mi corazón Es lo único que te pido al menos hoy Y dale alegría, alegría a mi corazón Afuera serán las penas y el dolor 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 Que lindo encuentro musical Con la moda, con el baile Con Pablo Herrera, Alberto Plaza y Keco Yungue Nuestros artistas nacionales En gira por el país Aplausos